Hola mis estrellas, bienvenidos un día más a mi canal, ya veis que estoy igual, vestirado en el último vídeo de rebaja porque lo he hecho seguido del otro, pero es como me quedan un montón de prendas y el vídeo hubiera durado media hora y no puede ser, o sea media hora, hubiera durado por lo menos 45 minutos y yo sé que os encantan mis vídeos largos, yo lo sé, lo que pasa es que a nosotros también nos interesa, a mí también me interesan los vídeos largos porque tienen mucho más, pueden poner más anuncios, me pagan más y aparte tiene más visualizaciones, pero es que de verdad que me cuesta la vida subirlo, no tengo una buena buena, yo tengo el internet muy bien y tal, pero hay días que depende del día le cuesta mucho subirlo y ahora mismo pues no tengo tiempo y no puede ser, así que bueno, lo más chulo que os iba a enseñar, que no os imagináis, porque veis, la cost y os podéis pensar que es una camiseta, no, es una cosa que me encanta y lo voy a dejar para lo último otra vez, así que ahora después lo veis, estas rebajas las compré el mismo día que compré las otras, pero sí que como son cosas, el pijama que voy a enseñar, que está guapísimo, había un montón, yo creo que lo vais a encontrar igualmente en tiendas y si no de este hay un montón, chulísimos, en tecenis, os voy a enseñar primero lo que compré en tecenis, porque la verdad que está muy chulo, me traje, yo fui a por, ya iba yo directa a por las camisetas, ya las había visto otro día, estuve en el centro de Málaga y aunque esto es en Plaza Mayor también las había, porque de verdad que las necesito, normalmente me pongo una camiseta de mangas cortas, ya sabéis todas las que me seguís siempre, me la pongo debajo del corsé, ¿vale? porque es mucho mejor, el corsé es de látex y el látex sobre la piel, si me muevo algo me molesta y sin embargo con una camiseta debajo, que me lo dijo el cirujano, estoy bastante más cómoda, entonces las de tirantas cuando me muevo me tiran mucho y me molestan y las de manga corta si me pongo algo debajo tengo que estar colocándome la manga corta, total, que creo que estas van a ser mucho más cómodas, solamente me he comprado dos, si veo que estoy súper cómoda porque me pongo, me la cambio diariamente por supuesto, porque si alguna postillita todavía me queda en la herida, entonces me puede suturar un poco y tal, entonces yo las lavo cada día, lógicamente, y si veo que estoy cómoda con ellas, pues me he traído otras dos, el hecho de traerme dos es porque la segunda te sale a la mitad de precio, entonces, mirad, son estas camisetas de tefén y que no son ni de manga corta ni de tirantas, que son estas, había unas que encontré que estaban a 5 euros y eran muy parecidas pero no son igual, me estaba bien pero no son el mismo tejido, no estaba igual de cómoda que con estas, entonces digo, mirad, me gasto un poco más porque lo importante es que esté cómoda. Son estas que tienen, este encaje aquí, mirad, además que son preciosas, yo tengo algunas pero ya me quedan súper grandes, hay que darme grandes, ¿qué pasa? Que se me riza dentro del corset y la verdad es que ese rizo se me queda señalado después en la piel y estoy súper incómoda, tienen que ser pegaditas, pegaditas, esta me queda pegadita, son la talla L creo, no, la talla M, perdón, estas son la talla M, el precio que tienen son 9,95 pero la segunda te sale a la mitad de precio, quiere decir que te sale, son 9,95, son 10 euros, pues por 15 euros te traslado, entonces me queda pegadita, 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 normalmente me la pondré al revés, cuando me la ponga me la pongo al revés para que la costurilla esta no se me señale en la piel, pero quedan súper larguitas para que me quede por debajo del corset y la verdad es que son muy monas, quedan muy bonitas así con el escote así de en pico y de encaje y me traje una negra y la misma en blanca, depende porque si me he visto de color claro me pongo una camisa o lo que sea para que no se me note que esté negra debajo, ¿vale? así que bueno, que me las pruebo, esto lo voy a lavar antes de ponérmelo porque tengo aquí la herida y cuando la laves me lo pongo, por cierto, ¿laváis siempre la ropa cuando la compráis o depende de qué tipo de ropa? porque yo por ejemplo esta falda, la que enseñé en el vida entero que la tengo aquí, de Zara, yo no la voy a lavar antes de ponérmela, ¿vosotros laváis todo lo que compráis antes de ponérmelo o no? yo he dependido de cosas, ropa interior, pijamas, camiseta, ese tipo de cosas sí, pero esta falda por ejemplo que a mí no me va a rozar el cuerpo, digamos la piel, la lavaré cuando no tenga que lavar, pero para estrenarla desde luego no, con tal que me interesa que me digáis cosas o el por qué hay que hacerlo, por qué no, decirme algo, bueno, pues me traje estas dos camisetas, ya os digo que si me van bien, yo tengo que tener puesto esto hasta abril, me compraré por lo menos dos o tres más porque las tengo que lavar todos los días, esto a lo mejor yo lo lavo a mano cuando me ducho y después lo tiendo y no tengo que esperar por una lavadora, pero bueno, esto me traje de ceni y este pijama que es una pasada, mirad que bonito, se lo vi en el probador a una chica y digo, ay que bueno, digo no lo he visto y digo, mira hasta allí y digo, me voy a llegar, me queda, no me queda holgado ni chico, me queda perfecto, pero me queda justo, ahora si puedo me lo pruebo para que me lo veáis, estoy cómoda, no me aprieta, estoy muy bien, pero no sé seguro si me lo voy a quedar, decirme vosotras algo, mirad, es este pijama tan bonito, hay unos pijamas, vi que no me lo traje y digo, como tengo tantos pechos, vi como un camisón de encaje en color salmón, no era salmón, es que me he dejado aquí el reloj, como este colorcito que no es ni salmón ni rosa, todo de encaje, con los aros puestos aquí y unas cosas aquí y una doble tiranta, una tiranta que era como un sujetador y la otra que caía, pues bueno, para dormir o para un momento con tu pareja, precioso y estaba creo en 12 o 13 euros, pero claro la copa, digo que va, a mí aquí no me cabe el pecho mío, imposible, monísima, si os podéis llegar a Tecenis hay cosas monísimas, y mirad, este pijama, no tengo ningún pijama así oscuro y es de estrellas, bueno, es preciosísimo, es como de terciopelo, mirad, y después las estrellas, así en más brillante, bueno, es monísimo, me gusta muchísimo, esta es la camiseta y este es el pantalón, pues el pantalón es de, es que mirad, yo veo este y digo, pero bueno, esto como me puede estar bien a mí, es que todavía no me lo puedo creer, pero de verdad que no, pues me está bien, tiene el elástico aquí, tiene la patente, decimos aquí en Andalucía, esta parte aquí, pero que no queda pegada, pegada, sino que queda sueltecita, como lo que yo ahora mismo llevo un pantalón de pijama, así, uno que me compré en primar el año pasado, así en azul, con cositas rosas y son perritos los que tienen, muy bonitos, y la parte de abajo es así, porque que quede apretada, a mí no me gusta, ¿vale? Yo con ese tipo de cosas no duermo, porque al no estar apretado, se te sube la pierna para la cama, y ahora además, como me quito el corset, yo duermo con una camiseta de manga larga y ya está, como mucho me pongo unos pantalones ciclistas que tengo, que me quedan súper grandes, y nada más, pero hoy, por ejemplo, pues sin ropa interior ni nada, que no me apriete nada, me quito, me quedo con la camiseta, y ya está, este tipo de cosas yo utilizo para estar en casa por la tarde, termino de limpiado, termino lo que tenga que hacer, de trabajar, y por la tarde ya, me pongo mi pijama, seguramente, casi siempre, perdón, después de ducharme, y bueno, me parece súper chulo, esta talla es la talla M, yo antes necesitaba siempre las XL y ahora las M en algunas cosas, su precio era 25,99, ahí veis, y me ha salido por 12,99, ¿se de bien ahí? hay, 12,99, me parece una rebaja buenísima, y había de colores, colores claros, había pijamas muy bonitos, de verdad, lo que pasa que ya os digo que yo pijama, como con que tenga tres, que ya tengo, ya visteis en otro, que me compré uno también de Snupio, ¿de qué era? de Snupio era el pantalón de, no, de Mickey, ¿no? o de Mimi, que me lo pongo con una camiseta, y como no me lo pongo para dormir, pues, con que tenga dos o tres, tengo bastante, y este me parece buenísimo, si me da tiempo, ahora os lo grabo para que veáis como me quiera, ¿vale? y para que veáis como queda la camiseta, lo que pasa es que la camiseta, me tengo que quitar el corset, y eso seguramente no lo voy a enseñar, a ver si cuando me la ponga un día lo enseño, ¿vale? en otro vídeo, y lo último que me queda ya es, ah, no, lo último no, lo último es lo chulo, metraje de la marca Under Armour, no sé si la conocéis, Under Armour es una marca, es una firma de, no es barata, de ropa de deporte, la, el que la lleva, digamos, el que la lleva, no recuerdo como se llama eso, una persona que lo representa, digamos, es un actor que a Rafa le gusta muchísimo, la Rafa Johnson, y la verdad es que son de muy buena calidad, él ya tiene cosas, él tiene gorros, tiene gorras, tiene pantalones, y la verdad es que le encanta, y me pasé, digo, voy a entrar aquí a decir algo de rebaja, y la verdad es que encontré una rebaja muy buena, esta camiseta de deporte, que son de estas, que son como transparentosas, así como, no sé cómo decirlo, para no sudar en el gimnasio, como él va casi todos los días al gimnasio, es muy bonita, es como un color verdoso, y con esta, este dibujo que tiene aquí, él siempre se pone camisetas de tirantas para el gimnasio, tiene aquí en medio por detrás, esto que todavía es más, como más transparente lo demás, para no sudar por la espalda, y la verdad es que yo se la traje y le encantó, había una blanca, que probablemente iría por ella, que también le gustó mucho, y ahora por qué no está aquí el tique, tenía aquí la rebaja en el tique, que rara, vamos a ver, vamos a ver, aquí tengo lo de Tercenis, pues no sé, pero bueno, esta camiseta valía 34 euros me parece, y me salió por 13 euros o 14, eso es que se le ha quitado el tique, pero, y después le diría yo, déjalo aquí que lo voy a enseñar en el vídeo, bueno, sí, porque no está aquí, pero bueno, una camiseta así te puede costar en ordenano, pues eso, 34, 25 euros, y en este caso pues me salió por 14 euros, que está genial, esta es la única que había ese precio, había una blanca muy chula, pero que salía 17, que también me lo hubiera traído, pero no estaba segura, porque el cuello era un poco más alto, digo, no sé si a esta Rafa le gustará, pero bueno, esta está fenomenal, a él le encantó, y por último, el que os dije en el otro vídeo, que había comprado el Lacoste, menos mal, porque cuando estuve en esta tienda, estuve a punto de comprarme una, y es que necesito una gorra, porque estoy viendo que se llevan otra vez, que la gente se las pone, aunque vayas muy arreglada con tu gorra, la es monísima, y estuve a punto de comprarme una negra en Under Armour, estaba muy rebajada, me viene de precio muy chula, pero dije, bueno, no, voy a echarle un vistazo, a ver si veo otra en otro sitio que me guste, y cuando entramos en Lacoste, que entramos por mi amiga, no por mí, que quería mirar un polo para su hijo, había, por cierto, muy buena rebaja en Lacoste, cosas chulísimas, y vi esta gorra, que para qué quiero ir ahora, pues os lo digo, cuando me crece el pelo, a los 10 días de haberme puesto el tinte, que ya, se me nota la entrada, yo no me puedo echar el tinte cada 10 días, hay veces que tengo tiempo, veces que no, y bueno, pues si tienes que ir a algún sitio, te pones, vas mona arreglada, o más deportiva, o más de sport, te pones tu gorra, vas monísima, y no tienes que estar echándote el tinte cada dos por tres, para eso me la he comprado, y mirad que gorra encontré, chulísima, además de un color, que me lo puedo poner con cualquier cosa, mirad que cosa más bonita, y cuando diga el precio, vaya a quedar muerta, es como una pata de gallo, en negra, y en azul, y el fondo blanco, entonces esto con vaquero, de negro, como te quieras poner, esta gorra te queda buenísima, pone aquí Lacoste en grande, cosa que me gusta bastante, lo que no lleva es el lagartito, por aquí, que muchas de las de ellos, lo llevan, pero es que digo yo, no hay que gorra más bonita, me la probé, y digo que qué bonita, digo, le va a dar una pasta, efectivamente valía 110 euros, valía 110 euros la gorra, ponía que se quedaba en 22 euros, digo, es la única que quedaba, digo, la cogí, digo, estas mías, estas mías, y ahora cuando voy a la caja, me salió por 14 euros, de 110 euros a 14 euros, esto ha sido una rebaja asimilada, es de Lacoste, aquí tiene, vamos, que es de la cutis de Lacoste, y queda chulísima, le tengo que quitar, ah no, esto es un, esto le tengo que quitar, esto que traía, y bueno, para que veáis más o menos, queda chulísima, sobre todo si vas con el pelo, o incluso con el pelo recogido, me gustan mucho las gorras, o si no, si vas con el pelo lacio, así echado para adelante, las gorras quedan chulísimas, me encanta, estoy loca con esta compra, porque es una compra buenísima, una rebaja buenísima, y aunque no fuera por las canas, que es en mi caso, por lo que me lo he comprado, igual sería una compra buenísima, para tenerla en el armario, para cuando te la quieras poner, porque ya os digo, es que no se ve bien ahí como es, pero es que es buenísima, con esta patita de gallo, aquí tiene tres costuras, muy bonita la gorra, me encanta, esto de todo lo que compré, las rebajas del otro día, que os enseñé y esta, creo que es la prenda que más me gusta, y el vestido verde, que es divino, creo que es la mejor, y además la mejor oferta que he encontrado, y bueno, pues nada más, este vídeo se ha hecho más cortito, son menos cositas que el otro día, o he tardado menos en explicarla, pero bueno, así no me hago pesar, así que bueno, a ver si podéis ver ahora, cómo me queda el pijama, y nada más, muchísimas gracias a mis estrellas, como siempre por verme, ya estáis viendo, que estoy tratando de sacar los miércoles, un blog semanal, porque os encantaron los blogs más, entonces voy a tratar de hacer un blog semanal, la semana que tenga que hacer un vídeo, a lo mejor de productos terminados, o algo así, o bien saco el blog más, y el producto terminado, y hago tres vídeos a la semana, ya iré viendo, dependiendo del tiempo que tenga, y bueno, como siempre ya sabéis, si me habéis descubierto hoy, y no estáis suscritos, y os gusta mi contenido, darle al botoncito rojo, le dais a la campanita, para que os hagáis sido todos los contenidos, un me gusta por supuesto, si os ha gustado el vídeo, y compartir con todos vuestros conocidos, los vídeos, para que para nosotros, ahora es muy importante, han cambiado la forma de trabajar, ahora un poco YouTube, Instagram también, entonces, el compartir el contenido, con otras personas, es súper importante, para darnos más visualizaciones, y como siempre, pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, que paséis muy bien.